La chispa. Mi amor, me lo ponen en bandeja también. Bueno, vamos, ya estamos en punto de empezar para que veas cómo funciona esto de la puja. Hay que mirar. Qué desagradable, qué desagradable. Pero vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Qué gracioso, esto es hoy día, mi amor. Una señora. Muy bien, amigos, llegó el momento que todos hemos estado esperando. Y para comenzar, tenemos a este maravilloso ejemplar cuyo nombre es Moreno. Su precio inicial es de 200.000 soles. ¿Alguien ofrece más? 220.000. 220.000. ¿Alguien ofrece más? 250.000. 250.000, muy bien. ¿Quién da más? Anímate, pichón. Meche, estás loca. Es un juego. Por favor. Es un juego, mi amor. 270.000. 270.000, muy bien, pichón. ¿Alguien da más por este maravilloso ejemplar? 300.000. 300.000. Muy bien. 300.000 a la una. 300.000 a las dos. 300.000 a las tres. ¡Bendido! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bendido a nuestro queridísimo amigo Isaac Somocurcio! ¡Bravo! Bien ahí, pichón. Muy bien, pichón. Ya está apujando bien, ¿eh? Ah, permíteme darte algunos tips, pichón. ¿Unos tips? Sí, sí. A ver, a ver, dale. Mira, no empieces tan rápido a pujar, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Qué hay que esperar un rato? ¿Para que se acomode el asunto? ¡Ay, me empujo, por favor! Digo, no. Escúchame, pichón. Deja que los demás pujen primero. Ya. Ya parece que hay un ganador. Ahí, ¡pum! Te lanzas con una contrafarca. Claro, porque es terrible ser sobrepujado. Eso no. ¿Y qué? ¿Cómo es eso? Bueno, que alguien puje sobre ti. ¡Qué desagradable! ¿Cómo van a empujar sobre ti? No, no, no es eso, pichón. Mira, cuando uno ya se siente ganador, para no perder, tiene que hacer una oferta más grande y así ganar de todas maneras. Es una cuestión de honor. Son unos expertos, saben lo que dicen. Eh, bueno, yo, a ver, a ver, yo creo que este tenista ya se agotó un poco. ¿Qué te parece, mi amor, si vamos a caminar? Mira qué lindo este lugar. Sí, está precioso. ¿Cómo vas a preciar? Eso, eso. Una venta más y no vamos. ¿Ya? Ay, hombre, hombre. Dame, no, ya estás un cuento. Bien, pichón, bien, pichón. Ahora sí ganas, ahora sí ganas. Ya, le voy a preguntar a mi abuelito, pero no creo que haya problema. ¿Qué dice? Me te dice para ir a pasear a la pera del amor, contigo y con Julio. Pásame con Julio. Se está duchando. Ya, mi amor, entonces nos vemos en media hora. Te amo, chao. ¿Hay que campearnos volando? Ya, vamos, vamos. Muchachos, qué gusto verlos por aquí. No te hagas el payaso, pelucón. Queremos la revancha. Ah, lo siento. Ya, gané y fue un juego limpio. No nos gusta perder. A mí tampoco, pero no puedo hacer nada por ustedes. Ah, maquita. ¿Qué decías? Que con gusto jugaré la revancha contra ustedes, sí. Así no gusta. Mi pedido. ¡Pelo! Ay, yo no sé qué le ha pasado a Panchito. Los sábados solemos almorzar todos juntos. Mil perdones. Qué raro, por ahí algo lo retiene. Sí, supongo que sí. Bueno, empecemos sin él. Sírvanse, por favor. Perdón, si me permitís, querida. Sí, dime. Antes que nada, quisiera hacer un brindis, quisiera. Ay, claro que sí, Enzo. Bueno, salud, ¿no? Quiero, pero un momentito mejor, que quiero brindar por nuestra futura familia. Ay, pero qué amoroso es. Y no sabés lo amoroso que puedo ser, lo amoroso. Ay, pero qué gracioso, ¿cómo hablas? Y no sabés lo gracioso que soy en otras ocasiones, mamá. ¿Ah, sí? ¿A qué otras cosas se refiere? A que canto muy bien el tango, papá. Ay, Enzo canta el tango como ninguno. Amandita, me estás cambiando la letra de la canción. Enzo canta el tango como ninguno. Y también sabés cómo lo bailo, reviento las baldosas. Pepe Pú, acabás con el brindis que tengo, hombre. ¿Sí? Salud, ¿eh? Salud, salud, salud. Salud, salud. La bendición de esta familia. Señoras y señores, y para terminar con esta subasta, he guardado para el final a esta preciosísima yegua, cuyo nombre es gitana. Caballazo. Finísima, elegante, de paso garboso y mirada atrevida. Una yegua noble, veloz, de gran carácter. Una verdadera joya. Cuyo precio inicial es nada más y nada menos que 400.000 soles. ¿Alguien da más? 430.000. 430.000. Muy bien, Israel Lerner. ¿Alguien da más? 450.000. 450.000. Muy bien, Mercedes Mujica, viuda de Hedrington. Usted sí sabe lo que es bueno. 480.000. 480.000. Muy bien, Rodrigo Rey. ¿Alguien da más? 480.000 a la una. 480.000 a las dos. Deja que los demás pujen primero. Ya parece que hay un ganador. Ahí, ¡tum! Te lanzas con una contraoferta. Claro, porque es terrible ser sobrepujado. Eso no. ¿Cómo es eso? Bueno, que alguien puje sobre ti. ¡Qué desagradable! ¿Cómo van a pujar sobre ti? No, no, no es eso, pichón. Mira, cuando uno ya se siente ganador, para no perder, tiene que hacer una oferta más grande. Y así ganar de todas maneras. Es una cuestión de honor. 500.000. Eso se siente, pichón. Estoy poniendo emoción al asunto. Pero el juego no es así. Claro que sí. Ahora tu amigo va a ofertar. ¿Por qué lo haría? Porque no quiere que yo gane, mejor. 500.000. Muy bien, pichón. Qué bien ganan los empleados de Crédito Sandoval. ¿Quién da más? Claro, ahora sobrepujada. Ahora viene la sobrepujada. Rodrigo, sobrepujada. No. ¿Cómo que no? Es toda tuya, pichón. ¿Y para qué quiero una yegua yo? Rodrigo, pero oye, oye, ¿no vas a empujar? ¿No? Es un juego, mi amor. A mí ni me mires. ¿Pero cómo ni me mires? Ya no la quiero, ah. Ya no la quiero. Ya no quiero la yegua. No, 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 eso no se puede hacer. ¿Cómo que se puede? ¿Alguien quiere una yeguita? ¿Ustedes? 500.000 a la una. No, no, no. ¿Cuánto tiene, mi amor? 500.000 a las dos. Un ratito, un ratito. ¿Cuánto tiene, mi amor? Sacá lo que tengas en la cativa. 500.000 a las tres. No, no. Vendida al señor Pedro Bravo. ¡Bravo, pichón! ¡No! ¡No, pucha, pichón! ¡Así se hace, pichón! ¡Muy bien! ¡Yo no la quiero! ¡No la quiero! ¡Bravo, pichón! ¡Bien, pichón! La cristana es no la tuya, pichón. ¿Quién en 2000? Mi amor, mi amor. Pero, pichón. ¿Quién en 2000, pues? Yo no tengo 500.000. ¡No tengo 500.000. ¡Puérdame! 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 ¡Usted me estás insinuando a mí! ¡Qué cosa! ¡Suéltame, degenerado! ¡Idiota! ¡Ah! 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 ¿Pero qué significa esto? Aquí hay algo. Parece una carta. La leo. Querido Dan. Sí. De vuelta al barrio Que me vio crecer Te busqué por las calles